ahí está boludo pero Dana White yo no veo que en ningún momento por ejemplo sea el títere en la UFC nada que ver nada que ver el dinero el dinero del mundo y se planta como quiere también ¿qué empresa compró qué marca compró UFC? la verdad si te soy honesto desconozco pero era de Zufa si te acordás era de Zufa y la compró otra empresa que ahora mismo el nombre no sé no me acuerdo ahora voy a ver no me acuerdo ahora voy a averiguar perfecto pero así es entonces vamos a ver venden la UFC por 4 mil millones de dólares hablen nomás ustedes después yo les digo quién fue voy a leer acá un poco tranquilo quiero saber si Palermo está de vuelta o si no vamos a seguir hablando por encima para poder opinar de esto creo que Palermo se nos ha nuqueado le vamos a hacer la cuenta uno dos tres pero ya bueno encontré no no hay problema si Durán lanzalas encontré la empresa encontré la empresa se llama WME una rayita no sé cómo se llama esa rayita IMG con el apoyo de multimillonario de la industria informática Michael ese del me suena a Sony no sé por qué si a mí también Silver Silver Lane y Colbert Travi Robert y se han comprado la organización WME para mí que es Sony si no me equivoco ahora veo ahora veo 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 PlayStation compró ahí compran ahí parece que ellos son los dueños de la UFC ahora no tengo la más soy honesto pero me suena a Sony porque las disqueras creo que se llaman así también no es es una marca de 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 hola Deina tú eres Deina si soy me la compro si soy me la compro y compro a sí mismo crack toma tiene su sed en California y ellos ellos se encargan ahí de representar artista película televisión música teatro digital y demás cosas no creo que Deina vaya haya sido un estúpido alguno de su presidente le dijo che vamos a comprar tu empresa vamos al menos nosotros tenemos algún patrimonio sucio tranquilo vamos a comprar vamos a limpiar todo nuestro patrimonio algo así ahora puede ser que ellos se compren a sí mismos su empresa nada que ver la empresa se llama la empresa se llama Endeavor Group Holding y los subsidiarios de esa empresa son IMG SUFA Professional Bull Rider que no sé Mi Universo y Endeavor Streaming dice caray con razón de Inawai no me va a fallar de Inawai es un vivo ahí él tranquilamente habrá limpiado su patrimonio si te descuidas y como decís que es un holding por holding te hacen tener que son acreedores entonces alguien le compró su empresa es un conglomerado de empresas que le compró UFC y Inawai se quedó con la plata y encima de presidente aquí un crack el pelado de Brazos Cesaro haciendo bien su trabajo fue inteligente en los negocios si no no este tema de los negocios vos tenés que tener una mentalidad totalmente fría y calculadora para ser un gran millonario y Inawai definitivamente lo es capaz de ser si te descuidas es más que Vince te puedo apostar porque UFC y la MMA es una empresa es un deporte que está trayendo muchísima mirada en todo el mundo de hecho el boxeo está siendo ninguneado por la UFC y por la MMA lo dijeron hace poco que el boxeo no se vende después de esa cagada que fue la lucha de la pelea entre Roy Mayweather y este youtuber el Logan Paul el boxeo quedó por el suelo por el suelo yo creo que ni siquiera porque es una de exhibición pero el fanático quería ver un knockout de Floyd a Logan Paul y no pasó eso pero igual es un boludo lo que pensaron que si se maneja ahora la opción claro pero es un gran peleador Floyd Mayweather ¿verdad? ¿vos le querés ver a Floyd Mayweather? es que vimos la pelea de Mike Tyson hace unos cuantos meses y sí dejó buena impresión la pelea de Mike Tyson por más que fue de exhibición ¿verdad? se dieron puño ¿verdad? hubo acción ¿verdad? pero esta fue más abracito Floyd no le noqueó porque no quiso nomás a Logan Paul y eso decepcionó muchísimo a la gente y ni siquiera creo que Tyson Fury contra Anthony Joshua si es que se llega a dar no va a poder y Tyson Fury vende por algo lo más bien lo traía Tyson Fury vende vende mucho sí y Anthony Joshua también por eso quieren hacer esa pelea entre ellos dos para unificar las divisiones no sé quién quién va a bajar o va a subir de división es la pregunta porque uno es más alto que el otro y en peso y en altura la verdad entonces ahí está el tema sí Leo ¿querés completar Tyson Fury? ¿algo más? puedes nada más decir que el dinero se maneja de una forma en diversas situaciones por ejemplo en el boxeo te puedo decir que ya más que lo que pueden ver dentro del ring es el espectáculo que genera y sobre todo la expectativa eso es lo que siempre va a vender recordemos lo que pasó con Floyd Mayweather y McGregor que de plano se aventaban carrillas se aventaban burlas insultos groserías y todo para que al final terminamos viendo una pelea de no mucha calidad donde al final Mayweather humilló a McGregor sinceramente lo humilló además McGregor hizo golpe ilegal en esa pelea de boxeo también aplicó unos cuartos martillos que nada que ver en boxeo no se le puede pegar a una persona por el cuello por ejemplo o por la nuca es un mano a mano es una pelea de verdad mano a mano puño a puño nada de golpes que no sean en la cara o en el pecho o en los pectorales o en esas partes del cuerpo nada de golpe bajo eso es ningún deporte la verdad en WWE en el wrestling ahí verdad pero también es legal pero pero nada de patadas nada de golpe detrás de la cabeza nada de golpes ilegales exacto nada de golpes ilegales además le cuesta pelea a muchos peleadores eso incluso en UFC por ejemplo piquete a los ojos incluso te restan puntos en la en la en la carta de los jueces y también los golpes bajos entonces así es en el box y en en todo incluso en la lucha libre esos golpes son ilegales muchas veces de hecho siempre te decía cuando eras criatura no vale el golpe con el puño cerrado para hacerte creer es un capo vos entiéndote lo que es la lucha libre yo siempre le tomaba muy en serio y hasta ahora para mí me sigue siendo en los comentarios es un capo ahora opinando de cosas que pasan fuera del ring no es lo suyo sinceramente para mí para mí no 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 no